No pueden ganar lo mismo los maestros que tienen esos niveles de estudio en nuestros queridos compañeros. Y vamos con el despegue salarial. Tienen que haber despegue salarial como un acto de justicia para la maestra y los maestros. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una sección más de noticias. Yo soy Ricardo Ríos Contreras. Te doy la más cordial bienvenida a este que es mi canal, Ricardo TV. Y a partir de estos momentos, también tu canal, por supuesto. Estamos a 2 de diciembre del año 2023. Sí, 2 de diciembre ya, que pronto se está terminando este año. Hoy trataremos dos temas que van coaligados, ligados, interrelacionados, como gustes tú decirles. Y es que se llevó a cabo aquí en Durango, en la Hacienda La Ferrería, un evento que se denominó Ceremonia de Revalorización del Magisterio de Educación Básica y Media Superior, donde, como dice esta miniatura que estás viendo en pantalla, 400 nuevos maestros se les entregó su oficio de basificación a través de USICAM. Así lo obtuvieron. Y el doctor Guillermo Adame Calderón, el titular de la Secretaría de Educación del Estado de Durango, les dio la bienvenida y les entregó su constancia, por supuesto. Además, las declaraciones que diera el titular del CENTE Nacional, el maestro Alfonso Cepeda Salas, donde dicen las siguientes declaraciones, y tú lo vas a escuchar. No pueden ganar lo mismo los maestros con maestría y doctorado que los compañeros PAE. Y vamos por el despegue salarial. De eso versará el programa del día de hoy. Iniciamos. Vamos a escuchar primeramente un fragmento de las declaraciones del doctor Guillermo Adame Calderón en el marco, como ya te dije, de esta ceremonia de revalorización del Magisterio Básica y Media Superior. Fíjense, hay 400 maestros que no tuvieron que comprar su plaza. 400 maestros que no tuvieron que pedirle el favor ni a la autoridad educativa ni a la autoridad sindical. Ni tuvieron que ir a, no sé, hacer miles de cosas para poder obtener una plaza en el Magisterio. Lo hicieron con el esfuerzo de ustedes, con su capacidad, con sus estudios, con su conocimiento. Y para mí este evento, por eso tiene esa relevancia, porque es el rostro verdadero de UCCA. Esta es la finalidad, por lo que tanto el gobierno federal como los gobiernos estatales estamos regidos, estamos ceñidos a procedimientos transparentes que nos permiten ir otorgando estos espacios sin el favor de nadie, en base a las capacidades y los estudios de los docentes. Por eso, felicidades a estos 400 nuevos docentes que se integran el día de hoy ya, de manera basificada a la familia de la Secretaría de Educación. Bienvenidos a todos. Hago una pausa para solicitarte de favor que te suscribas a mis redes sociales en Twitter, arroba ricardotv2023, en TikTok, ricardotv-yt, comunidad que sigue creciendo, y Facebook, por supuesto, Ricardo Ríos y ricardotv. Dale me gusta y comparte los videos y sigamos creciendo como esta gran familia que somos. 400 nuevos maestros que no tuvieron que comprar su plaza, porque desafortunadamente o afortunadamente para algunos, pues las plazas las vendían, ya sea la autoridad educativa o la autoridad sindical. Sí, los miembros del Comité Ejecutivo Seccional, seguramente que en contubernio con algunos de la Secretaría de Educación Pública. Y no lo digo yo, pues lo acaba de decir el Secretario de Educación. Sí conocemos esas historias, incluso se lograron filtrar audios en el mandato del profesor Lorenzo Salazar Lozano, y al final de cuentas, pues no procedió ninguna demanda en contra de ellos, porque así suelen ser las cosas, no suele haber demandas. Hoy, dice el Secretario de Educación, hay más transparencia, ya que UCCAM es quien a nivel nacional y local destina pues interinatos, plazas, tanto de nuevo ingreso, e incluso los cambios de adscripción de centro de trabajo también se hacen vía UCCAM, es decir, hay transparencia. Sí hay cosas que mejorar, completamente de acuerdo, hay muchas cosas que mejorar. Sin embargo, bueno, pues estos tendrán que ser seguramente o el año entrante o con la entrada del nuevo presidente de la República Mexicana, que podrá ser mujer o podrá ser hombre, lo que sea quien gane, le tendrá que entrar a este tema del UCCAM. Sigamos escuchando. El segundo motivo de habernos reunido aquí este mediodía es lo que para mí se me hace, pero muy importante, la resignificación de la labor docente. Porque luego nada más hablamos y castigamos y decimos y no nos acordamos quiénes son los que día a día están formando la nueva ciudadanía, los nuevos ciudadanos de toda la República, de todo México. Y luego ya tomamos las escuelas, sobre todo en los últimos años, como si fuera una labor de los docentes y directivos, la educación completa de los hijos. Cuando todos sabemos que todos somos corresponsables de realizar esta labor. Por eso en el gobierno de Esteban Villegas, cuando presentamos el programa educativo de Durango, uno de sus puntos centrales, uno de sus pilares, es la resignificación docente. Y en esto también quiero hablarlo, no es un asunto ni de colores ni de nada, un reconocimiento también al gobierno federal. porque a través de estos ejercicios, a través del apoyo que acaba de llegar el MB, del incremento al salario que tuvimos en mayo, que fue representativo casi entre 8 y un 10%, y de esto yo no quiero dar la primicia, será el presidente de la República, pero sé que en el 2024, en especial, a todos los trabajadores del magisterio, creo que hemos ido avanzando en la parte salarial, pero espero que en el 2024 haya una muy buena noticia para ustedes en el plano económico de los pagos de las remuneraciones que reciban. Dos cosas hay que rescatar de esto que dijo el doctor Guillermo Adame Calderón, quien es el secretario de Educación del Estado de Durango. La revalorización del magisterio, el papel que debemos de jugar todos en la educación, y por supuesto el incremento que tendrán que sufrir los maestros de todos los niveles, todos los trabajadores de la educación, frente a grupo, maestros concretamente. Y dice que no le corresponde a él decir las buenas noticias. ¿Por qué? Bueno, recuerden ustedes que los incrementos no se dan así nada más por ocurrencia. Tienen que planificarse, planearse. Todo indica que en el 2024, los compañeros PAE, quienes han sido beneficiados con dos medidas adicionales importantes, y que se lo merecen por supuesto, pues ahora quedarán un poquito en stand-by para que los docentes sean beneficiados. Ahora yo no sé si sea como dice el doctor, perdón, el maestro Alfonso Cepeda, nada más los que tienen maestría y doctorado, lo cual me parecería ilógico, ya que si se está beneficiando a los compañeros de nivel básica y media superior, o de hora, semana, mes, y de jornada completa o ampliada, pues no tendría por qué nada más beneficiarse a los que tienen maestría y doctorado. No es la postura que tiene el presidente de la República. Por el otro lado, el asunto de que la educación es corresponsabilidad. ¿De quién? De los padres de familia, de los docentes, de las autoridades escolares, y también de los alumnos. No los olvidemos, en este cuadrado educativo, donde si todos hacemos cada quien nuestro rol, pues todo funcionará mejor, por supuesto. Y ahora vamos a escuchar las declaraciones del maestro Alfonso Cepeda Salas, líder nacional del CENTE, quien dice que se va a abrir este periodo de consulta para elaborar el PND, o sea, el Pliego Nacional de Demandas. Sin embargo, bueno, pues esto, francamente, esto del Pliego Nacional de Demandas, pues sabemos que es una falacia. ¿Y por qué lo sabemos? Bueno, pues porque en el 2022, el secretario de Hacienda salía a decir esto cuando anunciaba el primer incremento adicional. Así lo reporté yo, y así lo vemos. Vamos a comenzar aquí a describir, en primer lugar, cuál es la política general salarial. Esta política se centra en un aumento de 3.5% anual en sueldos y salarios y 1.8% en prestaciones. Nos acaba de decir cuál es la política general salarial. Él quién es, repito, es el director de Hacienda. Obviamente, como te lo dije anteriormente, no puedes hacer un egreso por ocurrencia, no puedes etiquetar un recurso nada más, porque sí, tiene que ser planificado. Y esto es lo que ellos, en el gobierno, ya del presidente Andrés Manuel López Obrador, y en el año 2022, tenían como referencia. Se llegó en ese 2022 al primer incremento ponderado, le llamaron a ellos, porque luego del incremento que se anunció oficial, después se anunció otro incremento adicional del 3, del 2 y del 1%, dependiendo de cuánto ganaras. 2023 llega a la medida del bienestar, donde se incrementa de ganar 12 mil a 16 mil pesos. Sí, efectivamente, los más beneficiados son nuestros compañeros PAE, porque se encontraban muy abajo. ¡Qué bueno! Enhorabuena. Ahora, en este 2023, pues prácticamente todos recibieron muy buenas noticias, principalmente nuestros compañeros PAE, que estaban ganando 6 mil, y ahora pues ganan una base de 12 mil. ¿Quién se benefició también? Pues aquí en Durango, nuestros compañeros de hora, semana, mes, con la clave E0265, de educación artística, en primaria. A ellos también les llegó medida del bienestar, y una muy buena, ¿eh? ¿Quiénes no se beneficiaron en la misma medida? Pues los compañeros de educación física, a pesar de que también están bajo este régimen de hora, semana, mes, a ellos no les llegó medida del bienestar, como sí a los compañeros de educación artística, artística de primaria. Bueno, pues tendríamos que hacer un reclamo, o pedirle a la autoridad sindical, o a la autoridad local, pues que emparejen las cosas, para que estuviera esto parejo. Pero bueno, eso ya depende de cada quien. Y, las declaraciones del maestro Alfonso Cepeda Sala, dice, no pueden ganar lo mismo los maestros con maestría y doctorado, que los compañeros PAE. ¿Cómo lo dijo? Pues así. Qué bueno que ya recibieron su incremento, pero a partir de hoy, empieza la consulta nacional, como lo hemos hecho los cinco años anteriores, para que ustedes nos mandaten, nos ordenen, que vamos a solicitar, a exigir, al gobierno federal, para seguir adelante, con la dignificación salarial, de los trabajadores de la educación. Compañeras y compañeros, ya levantaron la mano quienes tienen maestría, quienes tienen doctorado, con todo el respeto, porque ya hicimos un gran esfuerzo, para reivindicarlos, a nuestros compañeros de personal de apoyo, y asistencia a la educación, no pueden ganar lo mismo. Los maestros tienen esos niveles de estudio, en nuestros queridos compañeros, y vamos con el despegue salarial. Tienen que haber despegue salarial, como un acto de justicia, para las maestras y los maestros. Bueno, pues así lo dijo, no sé si esté demeritando, la labor de los compañeros PAE, tú que eres PAE, pues tú me dirás, ¿cómo ves esta situación? Un acto de justicia lo llama él, lo correcto es que ahora que ya, todos tenemos un sueldo similar, pues el incremento fuera parejo para todos, pero bueno, ahora dice que los que tienen maestría y doctorado, en un acto de justicia, no pueden ganar lo mismo que los compañeros PAE. Pues bueno, ahí está, esa es toda la información, me gustaría leerte en los comentarios, aquí los voy a leer, con muchísimo gusto, quiero conocer tu punto de vista, y pedirte un favor, que te suscribas, me ayudas mucho suscribiéndote a mi canal, dándole me gusta a este video, y por supuesto, que lo compartas en tus redes sociales. Yo soy Ricardo Ríos Contreras, te agradezco enormemente el favor de tu atención, nos escuchamos y nos vemos, en la siguiente sección de noticias. Bye bye. ¡Gracias!